Sin más considerándose el juzgado décimo penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá, resuelve, primero, rechazar de plano, conforme al artículo 139, numeral primero, de la ley 906-2004, la solicitud de nulidad postulada por la defensa, por las razones desbosadas en el cuerpo de esta decisión. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno, conforme al radicado ya señalado, APEC 5563 de 2016, y tercero, las partes quedan enteradas. Enterado, señor fiscal. Enterado, su señoría. Enterado, enterada la poder de las víctimas. Enterado, su señoría. Enterada, ministerio público. Enterada, defensa. Enterado, su señoría. Una vez, por ofrecer la decisión, corresponde continuar con la audiencia, formulación de acusación. Y, para efectos, hemos indicado que, en su orden, la fiscalía ya había hecho algunas adicciones, aclaraciones, sobre anexos, DVDs, testimonios, y también sobre hechos jurídicos relevantes. De acuerdo, señor fiscal. De acuerdo, señor fiscal.